Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en internet. Si os gusta el canal y queréis estar al día de las actualizaciones semanales, no olvidéis suscribiros y activar la campana de notificaciones. Y podéis hacer los comentarios que queráis. Ya son tantos que no puedo contestar a muchos de ellos, pero esperad a ver los vídeos hasta el final, ya que algunas de las dudas que planteáis las contestamos en los últimos minutos. Ya sabéis que son vídeos cortos, sencillos y muy didácticos. Mirad, el vídeo que vamos a hacer hoy, el tema que vamos a tratar, pues la verdad es que después de siete años que llevamos ya en Medicina Clara, pues no lo habíamos tratado porque me parecía de perogrullo. Pero es que hacéis tantas preguntas sobre ello que vamos a hablar sobre las ampollas. Sí, sí, sobre ese levantamiento de la piel con ese líquido que aparece cuando nos roza un zapato. Pues sí, porque nos preguntáis si hay que pincharla, si no, cómo se tratan, qué pasa si se me levanta la piel, por qué se me producen ampollas en un pie y en otro no, etcétera, etcétera. Vamos a ver los diferentes tipos de ampollas, el tratamiento, qué hacer en cada caso y sobre todo la prevención. Así que estoy convencido de que cualquiera que estéis viendo este vídeo alguna vez os ha salido una ampolla, estad atentos porque comenzamos. Pues sí, mira, las ampollas son ese levantamiento de la última capa de la piel, de la epidermis, con líquido dentro que se produce pues generalmente, generalmente, tras la irritación continua de una zona de la piel. ¿Dónde suelen aparecer las ampollas? Pues en los pies habitualmente. ¿Por qué? Pues por la fricción continua, el roce continuado de una parte del zapato en una misma zona. Eso provoca una irritación de la piel y antes de que se dañe las capas más internas de la piel, pues el organismo reacciona de forma defensiva y lo que hace es ese levantamiento de la epidermis, la levanta y expulsa ese líquido que suele ser transparente o seroso, de ese color amarillento o incluso en daños más repetitivos, pues sanguinolento. Por regla general, ese líquido blanquecino que nada más lo vamos viendo, vamos notando que notamos una zona de calor que nos presiona, luego se irrita esa zona, aparece esa irritación, ese enrojecimiento de la piel y posteriormente sale la ampolla. ¿Sólo sale por el roce del determinado zapatos o zapatillas con la piel? Pues no, también aparece por el roce de piel con piel, sobre todo en los dedos o también nos aparecen las ampollas, pues cuando nos quemamos con un líquido que nos cae encima o también pueden aparecer en diversas enfermedades, ¿no? Ahí existen dermatitis ampollosas, ¿no? Pero bueno, hoy nos vamos a centrar en las típicas, en esa ampolla que nos sale en el talón después de haber hecho una caminata con un zapato nuevo, con una zapatilla que nos estaba molestando o esos zapatos de tacón que nos ponemos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues aparece esa ampolla y ahora empiezan a surgir las dudas. ¿Se abre la ampolla o no se abre? Pues mirad, por regla general no pinchéis las ampollas, por regla general. ¿Por qué digo esto? Porque es un mecanismo de defensa, lo único que hay que hacer es lavar la zona con agua y con jabón, echar un poquito de povidona yodada o clorexidina y tapar bien con una gasa, preferentemente una gasa vaselinada para que no se nos pegue a la ampolla y con un esparadrapo, punto. ¿Que la ampolla es pequeña? Pues con una simple tirita, por ejemplo, la que sale entre los dedos de los pies es más que suficiente. ¿Qué es lo que ocurre si la ampolla es muy grande y pues no me entran otros zapatos o me hace mucho daño? En esos casos sí que podemos drenar la ampolla, pero no es quitar la piel, sino tenemos que abrir un poquito la piel, preferiblemente por uno de los laterales, para que salga ese líquido, esa ampolla que es tan grande, sobre todo por ejemplo en los talones, ¿no? Que es tan grande, se drene y nuevamente lavar, antes de drenar igual, hay que lavar la piel con agua y con jabón, un poquito de clorexidina y drenar. ¿Con qué se drena? Pues la gente dice, no, pues con la uña. No, pues coge un cuchillo de la cocina y lo drena. Pues no, lo preferible es que lo drene tu enfermero o una persona sanitaria que tenga unos mínimos. Si no, con un bisturí que tuvierais en casa, que fuera estéril, sería ideal. Pero como sé que no vais a tener en casa, pues simplemente con una agujita que calentéis previamente en una esquinita de la parte de abajo, sin que os queméis, que esto ya luego la gente dice, me quemé el dedo, etcétera, etcétera. Pues abráis un poquito para que salga el líquido y no quitéis la piel, ¿de acuerdo? Y luego nuevamente hacéis lo mismo. Se queda la piel antigua pegada y sobre esa piel ponemos esa gasa vaselinada y ese esparadrapo. ¿Qué pasa si el daño ha sido tan grave y tan potente que se me ha levantado la piel? En esos casos, nuevamente, llegamos a casa, quitamos el zapato, el calcetín, lavamos la herida, en estos casos ya es una herida, la vamos a lavar nuevamente con agua y con jabón, secar bien, un poquito de clorexidina o pudina ayudada y en estos casos lo que hay que hacer es comprar estos apósitos que son una segunda piel. Hay de diversas marcas, una de las más utilizadas pues es variesive, por ejemplo, pues entonces se pone y se pone encima. No hay que colocar nunca un esparadrapo que tenga un pegamento encima de esa piel porque lo que vamos a hacer es infectarlo y empeorar la ampolla, ¿de acuerdo? Y nada más, así de sencillo. Normas generales, no drenar las ampollas, lavarlas y limpiarlas bien. Si es muy grande, abrirlas un poquito solamente para quitar el líquido y no quitar la piel. Y por último, si se me ha levantado la piel, utilizar estos apósitos que son como una segunda piel. Y ya está, ¿de acuerdo? Prevención, ahora sí. No compréis calzados apretados, de estos de bueno, ya se irá estirando poco a poco. No, el calzado desde el primer momento que tú te lo pruebas, desde el primer momento que te lo pruebas, tiene que estar cómodo, holgado, que estés a gusto con él. Punto número dos, no utilicéis zapatos o zapatillas nuevas para recorrer largas distancias. Previamente hay que utilizarlas poco a poco para ir avanzando. Si nada más ponerlo, notáis que ya en una zona te está apretando y en cuanto des 30 o 40 pasos por casa notas que te aprieta, en ese caso sí que puedes ponerte ya previamente un esparadrapo o algo sobre la piel sana antes de utilizarlo. Hay que tener unos buenos calcetines, evitar, evitar que aparezcan hongos, la humedad, el pie de atleta. Podéis ver nuestro vídeo sobre pie de atleta para ser un poquito más, que también salen ampollas. Y utilizar un zapato cómodo y adecuado en cada momento. Y si os salen muchas y sólo salen en uno de los dos pies, como le díamos antes, oye, pues que sólo me sale en este tal, pues entonces visitad a vuestro podólogo, que os haga un estudio de la pisada, que os mire, porque a lo mejor lo que necesitáis son hormas específicas o plantillas específicas para evitar esos roces continuados. Y nada más, así de sencillo. Espero que este vídeo haya resuelto ya todas las dudas que tuvierais sobre cualquier tipo de ampolla. Y vale también para las de las quemaduras, etcétera, para todas igual. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, compartidlo en las redes sociales con familiares y con amigos. Yo soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, porque una medicina comprensible es posible y necesaria. Muchísimas gracias.